Muy buenos días, básicamente la idea de estar aquí con ustedes esta mañana es porque tenemos un evento que se va a llamar para el día de mañana es el evento de la inauguración de las jornadas deportiva y cultural de los centros comunitarios aquí la pretensión es que confluyan todos los centros comunitarios que tenemos en la comunidad para que tengamos un evento en donde se va a promover tanto lo deportivo como lo cultural en nuestra ciudad como ustedes saben los centros comunitarios están a lo largo y ancho de nuestra ciudad y básicamente la idea es una integración, tenemos ahí la participación también de la gente de Cedesol no creo que vaya a poder estar el delegado en el estado pero va a estar aquí la persona que está encargada de la oficina aquí en Ciudad Juárez y el evento se va a desarrollar en el centro comunitario Francisco I. Madero a las 11 de la mañana iniciamos y el evento se desarrolla en dos canchas que por ahí Cedesol ya nos tiene instaladas y que esas canchas van a formar parte del centro comunitario Francisco I. Madero que se pretende inaugurar para el próximo mes de febrero del 2011 en donde se tiene un centro comunitario que va a ser yo creo un orgullo para toda Ciudad Juárez y ojalá y se pueda replicar en toda la América Latina porque, bueno en todo México y ojalá que en Ciudad Juárez se hagan muchos más centros de esto porque va a ser una verdadera joya como centro comunitario vamos a ver Gracias.